Tenemos muchas expectativas, pero sobre todo de que les guste a la gente, de que la gente se identifique y se apropie de este espacio. Ustedes saben que este es un edificio que fue expropiado en el año 2006 y el que ha tenido distintas intervenciones. En un primer momento estuvo concesionado una empresa privada trabajando en esta primera parte y después, por decisión de la señora gobernadora, desde el año pasado se decidió poner fuerte énfasis en terminar la restauración y en el armado y montaje de la casa. Estamos trabajando desde la Secretaría de Cultura también con la Fundación Patrimonio en todo lo que hace al montaje, investigación, capacitación del personal, etc. Y expectativas, bueno, como dije, que la gente se apropie. Sabemos que esta casa es como una gran deuda que tenía la cultura de Catamarca y con esto empezamos a saldarla en todo lo que hace a los espacios públicos vinculados a la cultura. Y a la concepción de la cultura como un espacio de desarrollo del ser humano. Así que, bueno, eso, esperar, invitarlos a todos, tanto para el acto de inauguración como para que después la visiten con tranquilidad, como decía hace rato el museólogo, para venir con tiempo, sin apuros, recorrerla, disfrutarla, apropiarse, empoderarse del espacio. Y bueno, eso. ¿Cuáles van a ser los horarios de atención? Los horarios hemos previsto de martes a domingo, porque los días lunes, como en la mayoría de los museos del mundo, se cierra para hacer todo lo que es tarea de mantenimiento, limpieza, descanso del personal, pero van a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche en horario corrido. Así que la gente puede venir tranquilamente en el horario de que disponga. Paredes, digamos, que encierran la historia de la provincia, aspecto político, aspecto social, aspecto cultural. Así es. Esta casa perteneció al general Octaviano Navarro, que fue un gobernador muy prolífico y que además dejó una gran descendencia. Y tanto él como sus hijos y sus antepasados ocuparon importantes puestos políticos en la provincia. Por lo tanto, empezando desde ahí, desde su gestación y desde su uso familiar, ya hay una movida, digamos, un movimiento político y social que se gesta entre estas paredes. Y a partir de ahí, con la instalación de esta casa, abordamos no solamente esos aspectos o ese periodo de la historia, sino nos vamos mucho más atrás y también miramos para el futuro, porque también esta es una invitación, una propuesta para el futuro, con las cosas más contemporáneas, con la tecnología incluida. En fin, hemos tratado de abarcar todos los periodos y los espacios temporales.